Hola, hola amigos. Bienvenidos a este nuevo video de Previre. El día de hoy tenemos un nuevo evento. Se trata de la nueva ruleta mágica Kingfisher Precisión Callejera. Y vamos a ver si sacamos con 9 diamantes. Así que, acompáñenme hasta el final. A ver, primero vamos a ver cuáles son los atributos. Tiene una de precisión, una velocidad de disparo y menos una velocidad de recarga. El otro premio es esta skin de BSS. La verdad esto creo que estaban regalando, si no me equivoco. También tenemos esta caja de botín y lo demás que son pura basura. A ver, vamos a quitar estos premios de acá. Vamos a probar con este truco, ok. Listo. Vamos a salir y hacemos un emote para luego entrar para girar. Solamente vamos a gastar 9 diamantes. Amigos, no se olviden de suscribir y dejarme su like para traerles más videos como este. Vamos a probar con este truco, descartando estos dos premios. A ver. Vamos a hacer el giro. A ver, a ver. No, no sacamos nada. Nos dieron esa caja de arma. Y nada. Ni siquiera permanente. Bueno amigos, eso ha sido nuestra suerte en esta ruleta. Hasta la próxima.